El saldo de la bandera. Por favor que suban al pódium Don José Luis Rodríguez Zapatero y Don Yu Zheng Shen. Procedemos al saldo. Alegría y orgullo por la presencia de España en Shanghái en esta destacada exposición universal, presencia que hemos querido fortalecer hoy con la Copa del Mundo de Fútbol que está custodiada en estos momentos por Miguelín. la botella es la escena de la mesa para ver como niños y gente, y cómo se empiezan en ese dopo. Conflicto, y en un poco, cuando llegan a la parte química, se me llegan a la parte del Toto y en un menos ralicado en algún momento. pero tú me llegas a la parte del Toto, con la parte del Toto. pero también te empiezan a las escuelas. Y es muy emocionada, pero es muy emocionada. Gracias.